Aquí está Sonia y Mónica, hola Mónica Usted vio que linda la historia del niño con su papá Hola Sonia Atención, vamos a abrir estas manitos Ahora si Juanito, vamos a abrir estas manos Y les vamos a explicar Este concurso lo hemos realizado principalmente para ayudar A veces uno se encuentra con personas que no pueden hablar Y aunque aprendamos un par de cositas siempre es bueno O por último lo mejor es poder integrarlos a ellos Que vean que nos preocupamos de ellos Aquí tiene usted todo el lenguaje de señas Ahí está el lenguaje de señas más las letras de todo el abecedario Y aquí hay una palabra que es lealtad Ustedes van a tener dentro de un minuto y medio Que ubicar todas las palabras con el lenguaje de señas correspondiente Vamos a ver, el que primero lo haga se va a llevar un buen premio Atención, a partir de ahora un minuto y medio de tiempo Viene que ir sacando de una letra De una letra De una letra De una letra, de una letra Sonia va ganando con poquito Atención, a partir de ahora un minuto y medio de tiempo Paredes un rato, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos a 57 Esta no está bien Vamos a ver Sigan con el tiempo 30 segundos más Y... ¡Y la ganada de Sonia! También lo hicimos bien, Mónica Dígame, ¿dónde haces clase, Sonia? En la escuela de Párvulo, La Semillita, allá La Semillita, ahí está La Semillita Usted se va a llevar para el colegio una mesa Una mesa de ping-pong para usted, ¿ah? Para La Semillita ¿Y usted dónde hace clase, Sonia? En la escuela, hablándoles del líder del Solar ¿El Solar? ¿De aquí de Santiago? Comuna del Bosque Comuna del Bosque, bueno, bueno, bueno ¡Eguito, Eguito, Eguito! Y usted está ahí, escute, está ahí, escute para la escuela ¡Eguito! Atención, atención, amigos Porque es momento de Bubblegummers Uno de nuestros grandes oficiadores En esta nueva temporada de Cachureos 2002 Porque con Bubblegummers A los niños les encanta Ventar Correr Reír Y jugar Pero más entretenido Es cuando lo hacen con seguridad Por eso, para tus hijos Elija la marca líder en calzado infantil Bubblegummers Para los niños es lo más, lo más entretenido Y seguimos con más Cachureos y Bubblegummers ¡Eguito, Eguito, Eguito, Eguito! Si lo veo en la TV ¡La Baca Loca! Si lo escucho en la radio ¡La Baca Loca! El mundo lo dice ¡La Baca Loca! ¡Loca! Los niños se brindan ¡Loca! Los hombres lojan ¡Loca! Los sufríes se ponen ¡Loca! Y todo el mundo lo va a ir así ¡Loca, Chichita! Derecha a derecha se mueve la vaquita Izquierda a izquierda se mueve la vaquita Movimiento de cintura, Chichita Me vea la cabeza y mueve la jaquita Derecha a derecha se mueve la vaquita Izquierda a izquierda se mueve la vaquita Movimiento de cintura con swing Me vea la cabeza y mueve la jaquita Y todo el mundo con las palmas Y todo el mundo con las palmas Venga, y para abajo Y para abajo Y para abajo Y para abajo Que si se cae y no se cae Que si se cae y no se cae Y para arriba Y para arriba Y para arriba Y para arriba Y para abajo Y todo el mundo lo va a ir así ¡Loca, Chichita! Atención Derecha a derecha se mueve la vaquita Izquierda a izquierda se mueve la vaquita Y para abajo, que si se cae y no se cae Y para arriba, y para arriba La vaca loca, la vaquita loca, la vaca loca de Casiol El grito, el grito, el grito, el grito El grito, atención, atención Este se lo vamos a dar, donde está el grito chiquitito De nada, este grito, una peleita ya de lo mismo Ahí se llega Y vamos a comerciar el chiquillo sin llamo nuevo Con más Casiol ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!